Hoy es el primer día del año 2012 Hoy tenemos para usted un programa para hablar sobre el tiempo en el que estamos viviendo Con la libertad de creer que tenemos el primer día del año Es un día propicio para dar gracias a Dios por lo vivido Y para pedir por lo que tenemos hacia adelante en un año que inicia Pero este tiempo en el que estamos viviendo es todavía tiempo de Navidad Y se prolonga durante ocho días hasta que se celebre el bautismo del Señor Así que siguiendo con este tiempo de Navidad Hoy hemos preparado para usted un programa que nos permita reflexionar sobre este misterio Sobre este acontecimiento que es la natividad de Dios hecho hombre De Dios que ha entrado a nuestra historia Que se ha hecho cercano a nosotros, que se ha hecho nuestro vecino Sea usted pues bienvenido a La Libertad de Creer Y comenzamos agradeciéndole a usted su presencia durante todo el tiempo Que este programa ha estado al aire Y además deseándole a nombre de todos mis compañeros El staff de TV Mexiquense Canal 34 Y la producción de este programa La Libertad de Creer Y además un servidor lo hace Pues presentarle nuestros deseos para que este año 2012 Lo encuentre usted lleno de fe, de esperanza y de amor Un año que se ve pues acompañado de muchos presagios, de profecías Un año 2012 que se ve también acompañado de elecciones federales para Presidente de la República Un año que viene acompañado con la noticia de que Benedicto XVI estará en México en el mes de marzo Comencemos pues este año con mucha esperanza Y comencemos este programa con esta nota que nos introduce en el tema de la Navidad La Navidad va más allá de toda lógica humana Rebasa todo entendimiento y nos supera Es misterio que nos inunda porque proviene de lo alto Que nos cubre con su trascendencia porque es eterna Y que nos llama a la contemplación porque es cercanía Inmediatez y vecindad de Dios entre nosotros El Creador del Universo no deja de sorprender a su criatura Como reza una antigua oración del Adviento Esperábamos la gloria deslumbrante del Señor Y tú nos mandaste un tierno niño en el silencio de la noche Esperábamos un guerrero y tú nos has enviado un príncipe de la paz Esperábamos al Dios fuerte y omnipotente y tú nos has dado un manso cordero Teníamos mucho miedo y tú nos has dado el amor, la paz y la vida Esperábamos recibir mucho de ti y tú has superado nuestra capacidad y deseo Tú mismo te nos has dado todo entero y para siempre Para profundizar en este tiempo, para ahondar, entrar en lo hondo del misterio de la Navidad Invité al Padre Vicente Peñalosa Eras Él es párroco en San Juan Bautista y Santa María de Guadalupe Aquí en Metepec, México Además el Padre Vicente Peñalosa es un hombre bueno, justo y sabio Y es un amigo que Dios me regaló Y también he querido que el primer programa del año, Padre Vicente Sea con usted, con gente buena Muchas gracias, Padre Muchísimas gracias por tanta flor Pero me van a hacer perder el piso, ¿verdad? Sí, no, no es tanto Nada más déjele en Vicente Y ya, somos felices y contentos El Padre Vicente Decías, Roberto, que hay que empezar el año con esperanza Y yo agregaría con mucha alegría Con mucho optimismo Porque es como, vamos a ir habiendo camino Ciertamente el problema que se vive, la violencia Tanto delito, tanto crimen Da miedo, pero no queda más que ponernos en las manos de Dios Y que este 2012 comience con esa alegría Con esa ilusión de que queremos un mundo mejor ¿Se va a acabar el mundo este año, Padre? Como dicen algunos allí que ya le fallaron varias veces en las fechas El Señor Jesús es muy claro en el Evangelio El día y la hora, nadie lo sabe Es más, ni Él, como hombre, tenía ese poder o esa facultad De decir cuándo, ¿verdad? Él no estaba dentro de su misión mesiánica decir cuándo Por eso sí nos anunció que un día se va a acabar Que va a pasar todo esto Pero cuándo, nadie lo sabe Y no podemos tener miedo Yo lo que les he dicho Y lo he dicho también en esta misma televisora, ¿verdad? Que el cristiano, más que estarse ocupando de cosas De que si se va a acabar el mundo Debemos ocuparnos de vivir el Evangelio Debemos ocuparnos de amarnos los unos a los otros De respetarnos De ir creando una sociedad más justa, más fraterna Más cristiana, más amable Y no estar pensando Y si se acaba el mundo ¿Qué hago? ¿Qué pasa? A ver, por ejemplo Hace unos días Fuimos aquí un pequeño temblor, ¿verdad? De tierra ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Pues todos con mucho miedo, ¿verdad? ¿Y qué podíamos hacer ante eso? No podemos hacer nada Y al día siguiente ¿No había bofetadas para confesarse ahí en su iglesia? No había bofetadas Más bien había una fila más grande ¿Verdad? Así es A ver El mundo es creación El mundo es creación, sí Creación del Creador El que es eterno es el Creador Exacto La creación no es eterna Exacto Este mundo un día va a acabar Pero antes tendrá que regresar el Señor en su parucía Exacto Implementar un reinado de paz que durará siglos Y luego vendrá ese momento Y la humanidad no por ello terminará El mundo sí, la humanidad no Exacto Ahora, Padre Vicente ¿Cómo podemos vivir este momento? Particularmente este domingo primero del año Cuando estamos todavía en la Navidad Cuando estamos ya saliendo de una celebración Muy simpática, muy buena, muy divertida Pero también muy pagana que es el Año Nuevo ¿Continuamos todavía con la tensión puesta en la Navidad? ¿O vamos ya dejando atrás ese tiempo Y empezamos mejor O no mejor, no sé A hacer planes Y a ver si este año sí cumplimos Lo que el pasado no pudimos cumplir Es más bien, bueno Son diferentes aspectos Diría yo Primer aspecto, la Navidad Estamos dentro de la Navidad Hoy, primero de enero Estamos concluyendo La octava de Navidad Que la liturgia anterior al Concilio Vaticano II Se conocía como la circuncisión del Señor Ahora se conoce como María, Madre de Dios El 1 de enero El 1 de enero María, Madre de Dios Madre de Dios O sea, se contempla a la Madre de Dios En ese misterio de su materia divina Dios que se hace hombre Y para venir a este mundo Toma a una mujer Busca a una mujer Escoge a una mujer Y es ella, María Entonces hoy la contemplamos como Madre de Dios Pero con eso cerramos la octava de Navidad Esta octava de Navidad Es la prolongación De la fiesta de la Navidad El 25 de Diciembre Y el 25 de Diciembre No solamente se preparó con el tiempo de Adviento Sino que se preparó con una Semana Santa Del 17 al 24 Es esa Semana Santa de Adviento ¿Verdad? En lo cual la Iglesia se Mediante la Palabra de Dios La oración La vida espiritual Se va preparando Para vivir el momento Del nacimiento del Señor Una vez que lo celebra el 25 Y que contempla Al recién nacido En el pesebre Los magos Los pastores Todo Entonces ahora Comienza a vivir intensamente Este tiempo de la Navidad Ocho días de fiesta Solemne Festiva Gozosa ¿Por qué? Porque el Señor está entre nosotros Aquel, el Omnipotente El Eterno Se ha hecho nuestro vecino Pero se ha hecho nuestro vecino Para cuidar de nosotros Y entonces nosotros Como una forma de agradecerle Una forma de decirle Señor, gracias por lo que haces Porque eso no es otra cosa Sino una manifestación de tu amor Pues entonces te celebramos Todo este tiempo Contemplando tu nacimiento ¿Verdad? Entonces hoy celebramos La octava de Navidad Pero dentro de esta octava Hemos celebrado Por ejemplo A San Esteban Que es el protomártir De la iglesia católica De la iglesia cristiana De la vida De los cristianos El protomártir Que es el que nos enseña Que el recién nacido Pues no solamente Nos trae alegría Sino nos trae compromiso Con la fe Hasta la muerte San Juan evangelista Que es el apóstol Que con su palabra Nos presenta el verbo eterno Que se hizo hombre La palabra de Dios Que puso su carne Entre nosotros Habitó entre nosotros Y entonces Ese verbo eterno Nos ha expresado por San Juan Pero también San Juan Nos enseña con su testimonio Que puede uno ser santo Puede ser uno puro de corazón El Señor dijo Que los puros de corazón Verán a Dios La Sagrada Familia Antes están los santos inocentes ¿Verdad? Los santos El 28 Los santos inocentes Tenemos ahí ese testimonio De los inocentes No hay edad Para dar testimonio de Cristo ¿Verdad? Por eso también la iglesia Celebra el bautismo de los niños Porque aún en los niños Pueden ser consagrados a Cristo Si Cristo mediante el martirio Consagró a sus niños a Él Pues también los niños Pueden ser consagrados Entonces no hay edad Para dar testimonio de Cristo Y luego viene la Sagrada Familia Que este año Se celebró el 30 de diciembre Porque no hubo domingo Dentro de la octava de Navidad Entonces se celebra La Sagrada Familia Para contemplar La familia de Jesús José y María Pero de la cual Yo tengo que tomar modelo Y esas son las celebraciones En la iglesia Que no solamente Verá se quede Con una celebración externa Que muchas veces Parece que no tiene Nada que ver conmigo Y no O sea debe de ser Si contemplo a María A José y al niño Formando una familia Pero que sean modelo Para mí Para mi familia El esposo debe tomar Como modelo a José La madre debe tomar El esposo a la Virgen Los hijos a Jesús Entonces esa es precisamente La verdadera celebración Y después de eso Ya terminamos con María Madre de Dios Ocho días después ¿Cuándo me dijo Que se celebró Este año Que concluyó ayer La Sagrada Familia? 30 de diciembre El 30 de diciembre Porque no hay domingo Dentro de la octava de Navidad Siempre se celebra Dentro de la octava de Navidad Si cae 26, 27, 28 el domingo Ese día se celebra La Sagrada Familia Pero este año no Porque el 25 fue domingo Y el primero fue domingo Hoy 1 de enero María Madre de Dios Domingo El domingo siguiente 8 de diciembre Ya estaremos celebrando El bautismo del Señor Este año vamos a celebrar La epifanía del Señor El 8 El 8 Sí, el 8 Y el bautismo del Señor Se va a celebrar El 9 de enero Es decir Que la Navidad Todavía este tiempo Nos dura Hasta el próximo domingo Hasta el 9 de enero Lunes 9 de enero Todavía hasta el lunes Hasta el lunes 9 de enero Concluye el 9 de enero Y entramos a un tiempo Que se llama Tiempo ordinario Tiempo ordinario Que es el tiempo Que se utiliza el color verde Que significa el tiempo De crecer en la fe Madurar en la fe Es lo que significa El color verde Dentro de la liturgia Que el cristiano No puede estar siempre de fiesta Sino que hay un tiempo Sí para celebrar Pero ese misterio Que se celebra Ahora tiene que hacerse vida Para que así pueda ir creciendo Y pueda ir madurando en la fe Los campos cuando están verdes Signo de que están creciendo La iglesia cuando se viste de verde Es ese llamado que tiene Para crecer Para madurar en la fe Bueno Esto ha sido toda una cátedra Toda una catequesis Rapidísima y vertiginosa Muchas gracias Padre Vicente Hablando de estos temas Y sabiendo ya perfectamente Que seguimos en el tiempo De navidad Y que terminará El próximo 9 de enero Y no el 2 de febrero Como algunos piensan Cuando al pobre niño Lo levantan Lo visten de doctorcito De futbolista Y no sé de cuantas cosas Y los tamales Y todo eso No, no, no Eso ya es otro tiempo Y es el tiempo ordinario Continuamos en el tiempo De la navidad Así que vamos a Escuchar Y a ver esta nota Que le entrego enseguida Y que es el texto fiel Es el relato De la navidad De este tiempo Que estamos celebrando No es el relato De Santa Claus No es el relato De los enanos Ni de los renos Es el relato De quien cumple años Es el relato Del gran acontecimiento Es el nacimiento Del Salvador Santa Claus no salva Por amable que sea Y por respuesta Que vea las cartitas De los niños Él no salva No sabe hacerlo Y no podría Salvador solo hay uno Cristo Jesús Y en la noche de navidad Nos nació El Salvador Así lo dice La Sagrada Escritura Así lo narra San Lucas En el Evangelio Leche Alpura Presenta Sucedió que por aquellos días Salió un edicto De César Augusto Ordenando que se empadronase Todo el mundo Este primer censo Tuvo lugar Siendo gobernador De Siria Sirino Iban todos a empadronarse Cada uno a su ciudad Subió también José desde Galilea De la ciudad de Nazaret A Judea A la ciudad de David Que se llama Belén Por ser el de la casa Y familia de David Para empadronarse Con María su esposa Que estaba encinta Y sucedió Que mientras ellos Estaban allí Se le cumplieron Los días del alumbramiento Y dio a luz A su hijo primogénito Le envolvió En pañales Y le acostó En un pesebre Porque no tenían Sitio En el alojamiento Había en la misma comarca Unos pastores Que dormían al raso Y vigilaban por turno Durante la noche Su rebaño Se les presentó El ángel del Señor Y la gloria del Señor Los envolvió En su luz Y se llenaron de temor El ángel les dijo No teman Pues les anuncio Una gran alegría Que lo será Para todo el pueblo Les ha nacido hoy En la ciudad de David Un salvador Que es el Cristo Señor Y esto les servirá De señal Encontrarán un niño Envuelto en pañales Y acostado En un pesebre Y de pronto Se juntó Con el ángel Una multitud Del ejército celestial Que alababa A Dios Diciendo Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz a los hombres En quienes Él se complace Y sucedió Que cuando los ángeles Dejándoles Se fueron al cielo Los pastores Se decían unos a otros Vayamos pues Hasta Belén Y veamos Lo que ha sucedido Y el Señor Nos ha manifestado Y fueron a toda prisa Y encontraron A María Y a José Y al niño Acostado en el pesebre Al verlo Dieron a conocer Lo que les habían dicho Acerca de aquel niño Y todos los que lo oyeron Se maravillaban De lo que los pastores Les decían María Por su parte Guardaba Todas estas cosas Y las meditaba En su corazón Los pastores Se volvieron Glorificando Y alabando A Dios Por todo lo que Habían oído Y visto Conforme a lo que Se les había dicho Es el relato De la natividad Tomado De las sagradas Escrituras Y en lo que Respecta a Santa Claus Que lo mencioné Hace rato Santa Claus Es un personaje De carne y hueso Es real Fue obispo Es un santo San Nicolás De Bari San Nicolás Obispo de Mira En Turquía Su fiesta En el santoral Es el 6 de diciembre Y es patrono De los marineros Es patrono De las chicas Que se van a casar Es patrono De un buen matrimonio San Nicolás Daba dulces Y juguetes A los niños En la navidad Y de allí Vino un refresco Norteamericano De color negro Con burbujitas Y sus publicistas Diseñaron Este San Nicolás Lo hicieron de rojo Le pusieron Botas negras Con un cinturón Y le pusieron Unos anteojos Y de allí Salió el Santa Claus Pero San Nicolás Obispo de Bari 6 de diciembre A una pausa Regresamos con más De este tema La navidad Y el año Que hoy 1 de enero De 2012 Comienza La navidad De la navidad De la navidad ¡Gracias!